Bueno, pues como os decía, que de una de las stands, una de las mesas que tenemos, hay publicaciones gratuitas, no solamente de la Fundación Rosa Luxemburgo, que luego me gustaría detenerme en la siguiente mesa un poquito para hablar también un poco de la figura de Rosa, reivindicando la figura también de Justa Freire, pues unas líneas sobre Rosa Luxemburgo. Y bueno, os quiero presentar a Ángel Borruel, muchas gracias. Él es de la Fundación Fomento Hispania y os va a contar una cosita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la organización, a la Fundación y a todos los organizadores. Yo soy Ángel Borruel, como me han presentado, responsable del proyecto de la Fundación Fomento Hispania. Venimos organizando, la razón de estar aquí es porque venimos organizando desde hace cuatro años un premio de relatos para mujeres dentro de la cárcel. Se trata de unos relatos, son relatos cortos, de tema libre. Ahora mismo estamos en la cuarta edición, lo organizamos junto con la organización CONCAES. Y bueno, hemos hecho un libro, que es este libro, de las tres primeras ediciones. Lo tenéis fuera en la mesa, es de distribución gratuita. Y bueno, son relatos emocionantes, están escritos por las mujeres, hay unos que están mejores escritos, otros peores. Pero al fin y al cabo, el objetivo es dar voz a las mujeres desde dentro, que se conozca afuera la realidad del entorno penitenciario, de las mujeres específicamente. Y bueno, también que ellas se puedan beneficiar de lo terapéutico que es la escritura, la lectura. Bueno, sin más, simplemente eso. Lo tenéis fuera, de aquí a poco, la semana que viene estarán colgados en la web, en versión electrónica, por si no hay ejemplares para todas las personas. Y si no llegan y queréis el libro, en la Fundación Fomento Hispania, que está en Plaza del Cordón número 1, allí podéis recoger ejemplares. Bueno, vuelvo a dar las gracias a la Fundación por la organización de las jornadas y por la oportunidad de entregar este libro. Gracias. Pues, gracias Ángel. Gracias a todas, de nuevo, por estar aquí. Y cuando la cosa técnica nos permita, Matilde, todo tuyo. Muchísimas gracias. ¿Nos lo permite ya Laura? Sí, bien. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia a la mesa, a las sesiones de esta tarde. Yo voy a presentar la primera de ellas, que es sobre fuentes, fuentes históricas para el estudio de una prisión, concretamente ventas. Pero, bueno, yo quería llamar un poco la atención sobre la importancia, precisamente, de las fuentes para reconstruir cualquier tipo de historia, pero la complejidad que tienen las fuentes históricas, especialmente para el estudio de prisiones y mucho más de cárceles de mujeres, ¿no? Como seguramente sabréis, las fuentes cambian a lo largo de la historia y también son muy diversas, dependiendo de qué tema estemos investigando, ¿no? En concreto, con el tema de las cárceles, pues tenemos documentación desde los archivos de la propia cárcel hasta archivos de carácter militar, archivos de gobiernos civiles, de ayuntamientos, de gobiernos militares. En fin, es una pluralidad enorme de documentación que, bueno, que hay que explorar y también hay que ser muy sistemático y muy riguroso, muy sistemático en el sentido de investigar y explorar dónde están, pero muy riguroso en su tratamiento. Estamos hablando de datos que tienen que ver con el perfil personal, la identidad de cada una de esas mujeres que estuvieron en las cárceles. Entonces, hay que ser muy preciso, muy riguroso y, por supuesto, cuanto más es exhaustivo, pues mejor para reconstruir una historia lo más completa posible, ¿no? A lo largo del tiempo, esas fuentes escritas de carácter muy diverso, como he dicho, pues se han ido uniendo las fuentes orales, ¿no? Cada vez se ha ido perdiendo más el miedo a hablar, como todos sabemos, como todas sabemos, pero en un principio, pues esto no era así y estoy hablando en un principio no de los años del franquismo, sino incluso de los años 80 y 90, en los cuales ya estaba instalada la democracia en nuestro país, ¿no? Yo soy coautora de un libro pionero sobre cárceles de mujeres que se llama… Era un libro sobre la cárcel de mujeres de Málaga y, como un breve apunte, os diré que nos dejaron ver, estoy hablando del año 90, 91, nos dejaron ver en la misma cárcel de Málaga, en la cárcel provincial de Málaga, antes de ser trasladada y renovada, etc., ¿no? Nos dejaron ver el libro de registros de la cárcel, los expedientes de cada una de ellas y algún que otro fondo más, y además nos los dejaron ver sin ningún tipo de cortapisa, ¿eh? Estaban en una guardilla, nos avisaron además de manera rápida de que había habido una inundación arriba en la guardilla y era un piso alto de la cárcel, de las oficinas de la cárcel, y parece ser que los obreros estaban arreglando ese escape de agua y que estaban utilizando los expedientes de la cárcel de Málaga, tanto de hombres y de mujeres, para que absorbiera el agua. Entonces, los estaban pisando para chupar ese agua. Entonces, afortunadamente, una persona que estaba en las oficinas de la cárcel, era historiador, nos avisó a un grupo de personas que estábamos haciendo entonces nuestra tesis doctoral y nos dijo, oye, venid rápido, que esto se acaba, vamos, que esto se pierde. Entonces, fuimos inmediatamente y estábamos ya a punto de cerrar la tesis doctoral, pero eso hizo que se prolongara nuestra investigación, porque, claro, de pronto hallamos ahí un tesoro, como era el archivo de la cárcel de Málaga, tanto de mujeres como de hombres. Y al mismo tiempo que se produjo ese, nos dijeron, no sabemos lo que hay, pero vosotros lo miráis. Entonces, miramos todo, absolutamente todo. Hace unos años, una de las coautoras y yo, Encarnación Barranquero, intentamos revisar esa documentación, actualizar datos, completarla con otros, que a lo largo del tiempo, pues son archivos que se han ido abriendo y que en el año 90-91 no estaban abiertos para nosotras. Y resulta que no nos dejaron ver la documentación que habíamos visto en el año 90. O sea, estoy hablando del año 2016-2017, pues en ese año no nos dejaron ver la documentación, porque nos dijeron que no éramos familiares de las presas, que necesitábamos autorización de las familias, etcétera, con lo cual no hemos podido volver a revisar nada y la documentación estará allí y está bastante inaccesible, a no ser que uno pueda demostrar que es familiar o que tiene la autorización, etcétera. Con lo cual, como veis, pues hoy en día lo que nos ocurre de manera positiva es que contamos con muchas fuentes. En aquellos momentos encontramos a muy pocas mujeres que quisieron darnos su testimonio, porque, aunque fuera en el año 90, pues había mucha reticencia todavía a hablar. De manera que ahora tenemos una pluralidad enorme de fuentes. Las mujeres que han vivido esas experiencias, pues han perdido el miedo, casi todas, y pueden hablar. Así es que, bueno, por un lado tenemos la parte positiva, que antes se despistó la situación y pudimos ver esa documentación y escribimos nuestro libro y nuestro capítulo de tesis y había poca fuente. Hoy en día es al contrario, ¿no? La legislación no permite ahondar en datos personales, por esa legislación que protege los datos, considera privados, etcétera, pero a cambio de eso tenemos muchas más fuentes. Con lo cual, hoy vamos a hablar de todo esto y lo van a hacer dos expertos que conocéis perfectamente. Primero tengo al profesor Fernando Hernández Holgado, que, como sabéis, es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y experto en la represión de mujeres durante el franquismo, especialmente en la cárcel de ventas. Sabéis que es el autor de una página web maravillosa sobre la cárcel de ventas, que yo creo que tiene usos divulgativos, docentes, también de investigación, por la cantidad de material que tiene, lo bien tratada que está la página y lo bien tratado que están esos datos. Y, por otro lado, tenemos a Laura Bolaños, que ella se encuentra realizando también su tesis doctoral sobre un tipo de delito común, que es la prostitución. Muy discutible esto de delito común, ¿no? Muchas veces hablábamos antes de si se trata de delito común o delitos de carácter sociopolítico, ¿no? Y ella, bueno, pues ha trabajado, obviamente, también sobre la historia de las mujeres. Así es que yo creo que vamos a tener una sesión práctica, yo diría que resolutiva, ¿no? Van a ir interviniendo los dos para ir explicando cosas, ¿no?, de cómo se accede. Yo creo que, por un lado, vamos a hablar en un primer lugar de una cuestión técnica, informativa, es decir, qué fuentes hay, cómo acceder a ellas, etcétera. Y yo creo que, en segundo lugar, ellos nos van a contar cosas de carácter metodológico, ¿no?, para que sean prácticas y, bueno, que puedan resolver dudas que nos puedan interesar para aquellas personas que tengan interés en indagar sobre esta cuestión o sobre sus familiares o lo que sea. Así es que, sin más, para no retrasarlo, pues doy la palabra a Fernando y a Laura. Y al final de la sesión, pues vamos a dejar un espacio para todas las preguntas que surjan, ¿vale? Así es que venga cuando queráis. Pues muchas gracias. Gracias, Matilde. Es un placer contar como presentadora contigo como en tu papel de pionera, ¿no? Como bien has recordado, ese libro sobre la cárcel de mujeres de Málaga, bueno, tuvo un papel pionero en este tipo de estudios. El taller lo vamos a intentar en… lo hemos enfocado de una manera práctica. Es decir, durante todo el proceso de desarrollo de la web y antes se han dirigido a nosotros, a nosotras, personas que querían saber, sabían que sus familiares, sus madres, sus abuelas habían estado en ventas y querían saber cómo acceder a la información. La información ahora mismo, como bien ha dicho Matilde, por un lado, se ha facilitado en cierta manera y a veces es cuestión solamente de citar dos o tres archivos claves y explicar un poco cómo se accede a ellos. Por ejemplo, una cosa, una pregunta también clave que suelen hacer muchas personas es pero yo puedo ver ese archivo, pues sí, esos archivos son de uso público, eso es lo primero que habría que decir. Y luego, ¿cuáles son esos archivos y cómo es el mecanismo y el procedimiento de solicitud de la información? Lo que pasa es que, por otro lado, y eso, digamos, es la otra cruz de esta moneda, nos encontramos con que determinada documentación muy relevante, como son los expedientes penitenciarios, que antes ha comentado muy bien Matilde lo que había pasado con los de Málaga, ahora mismo, y también lo ha comentado ella sobre la situación en la actualidad, es muy difícil consultarlos. Y eso es grave, porque yo, por ejemplo, y la propia Matilde también, hace más de 20 años pudimos acceder a una documentación relevante y ahora no. Entonces, tenemos esa cara y cruz de la moneda y de ello vamos a tratar en este taller. Bien, vamos a hablar, lo vamos a hacer, Laura y yo, al mismo tiempo y vamos a ir cruzando durante todo el tiempo, nos vamos a referir siempre a fuentes relativas a la cárcel de ventas y tanto a la prisión política como a la prisión común. O sea, que vamos a intentar romper esa frontera de la que hablábamos ayer, que viene a ser muchas veces una frontera porosa. Entonces, vamos a intentar romperla, a ver si nos sale. Pues, si quieres, Laura, podemos empezar con una primera lista de fuentes que tenemos ahí. Como veis, tenemos una lista y esa es la lista, de alguna manera, que vamos a ir recorriendo durante todo el tiempo. Sumarios judiciales militares, vamos a empezar por ellos, solo sumarísimos de urgencia, es la documentación militar. Expedientes penitenciarios, que es la documentación a la que nos hemos referido antes, con esta queja constante que tenemos ahora mismo, que son los expedientes penitenciarios del Ministerio del Interior. ¿De acuerdo? Libros registros de reclusas de ventas, ya veremos dónde están esos libros de registro. Padrones municipales, como bien ha dicho antes Matilde, documentación municipal, expedientes gubernativos, fichas de ingresos, sumarios. Parece, digamos, una lista un poco cansina, pero yo creo que vamos a intentar aclararlo un poco. Vamos a referirnos también, como bien ha dicho Matilde, a los testimonios orales. Son importantísimos, porque es la manera de cruzar testimonios orales con pistas documentales o fuentes documentales y podemos enriquecer todo ese relato. Y ahí tenéis, ya sabéis, en el hall tenéis una exposición, una mini exposición de libros señeros, digamos, en estas memorias carcelarias femeninas. Vamos a hablar de las fuentes visuales. Las fuentes visuales también son muy importantes para intentar visualizar lo que fue aquello. y otras fuentes de memorias que ahora mismo, por ejemplo, las memorias del patronato de redención de penas y redención, que ahora mismo están consultables. Eran unos documentos que estaban en… había que ir o a la Biblioteca Nacional o a la Biblioteca de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y ahora os las podéis descargar de internet. Y esto es lo importante, yo creo, de este taller, que es, digamos, esa vertiente práctica. Bueno, pues pasamos a la siguiente, a ver… Y vamos a empezar por el sumario judicial militar, sí, sí, sí. Y vamos a empezar quizá por el sumario judicial militar, uno de los más conocidos, que es el que contenía las trece rosas. Estamos hablando de casi una sesentena de jóvenes, la mayor parte varones, de las juventudes socialistas unificadas, que fueron ejecutados, como bien sabéis, en agosto de 1939. Es quizá el sumario más conocido. Es un sumario inmenso, son más de un millar de páginas, y muy desorganizado, para que veáis cómo nos enfrentamos a esa documentación. También en el campo militar ha desaparecido mucha documentación. Podéis pedir sumarios judiciales militares y encontraros con que está en muy mal estado y ha sido retirado de la circulación. Su futuro será convertirse en pasta de papel, porque no hay otro, si se la retiran de la circulación. Eso es lo que está pasando ahora mismo con el patrimonio histórico y memorial de este país, o documental de este país. Bueno, está tan desorganizado que esta primera página que veis aquí es, sencillamente, una de las que tendría que estar, digamos, entre medias. Es decir, un sumario judicial de este tipo empieza por el proceso, por el comienzo, digamos, de todo el procedimiento judicial. Y esto está completamente, en ese sentido, desordenado. Y a la derecha, lo que tenemos también, a ver si lo veo bien. Fijaos, después de esta primera relación, que podemos ver en la primera relación, esa casi sesentena de nombres, todas estas personas fueron condenadas y ejecutadas, lo que tenemos son los certificados de defunción expedidos, digamos, a pie de fusilamiento, firmados por el Teniente Médico Militar. Es lo último, esa documentación, que prácticamente tendría que ser la penúltima o la última, está al principio. Bueno, es una idea. ¿Qué pasa? Es un sumario muy grande, no nos hacemos una idea con él, no nos sirve de ejemplo. Entonces, vamos a ir hacia sumarios, digamos, más accesibles. ¿De acuerdo? Pues entonces, vamos a la siguiente, Laura. Sí, se me olvidaba, como bien has dicho, comenta lo que sí quieres, Laura. ¿Dónde se puede acceder? Vale. El Archivo General Histórico de Defensa. Los sumarios judiciales militares se consultan en el Archivo General Histórico de Defensa, que están en el Paseo de Moret, están en un cuartel ahora mismo. Y ahí podéis, ya desde la página web, que es esta, este enlace que tenéis aquí, están los Excel con la… No sé por qué no se está viendo la… es decir, se está viendo la presentación. A ver, perdón. Sí. ¿Por qué se está viendo la presentación? Sí, es que tenemos ahí. Sí, yo estoy… o sea, no entiendo. Bueno, tampoco. Pero es que necesitamos… dime. Sí, vamos a… Luego os comentamos, sí. Lo vamos a organizar, porque ya lo habíamos… Pero a mí lo que me interesa es que se vea la web. Sí, pero… Es que… No lo vamos a poder hacer, a lo mejor. ¿Eh? Dime. ¿El qué? Sí, ya lo han minimizado. Es que no sé por qué. Está como… Ah, dejar de compartir a lo mejor. Vale, ahora. Ahora ha salido. No sé si… Sí, ya ha salido, ¿no? Perdón por los… estas movidas. Pero creo que es importante que veáis la web, ¿vale? Porque, o sea, nos estáis preguntando precisamente por eso. Entonces, aunque sea un poco así caótico, ¿vale? Bueno, no te preocupes. Esta es la web del archivo, ¿vale? Y aquí podéis consultar en este Excel que yo os mostraba y quería que estaba saliendo. Las causas judiciales. Aquí tenéis, por nombres y apellidos, podéis buscar a vuestros familiares para encontrar ese sumario judicial militar, ¿vale? Y luego ya ir al archivo a consultar el sumario. Pero aquí podéis hacer un primer filtro, a eso nos estamos refiriendo, ¿vale? Que están aquí subidos en un Excel. Esto se descarga, no lo voy a descargar aquí, pero para que lo vieseis simplemente. Es el apartado de documentos, os vais a documentos y entonces ahí es cuando tenéis esos cuatro paquetes de Excel. Hay más de 300.000 nombres. No son nombres, en realidad son sumarios, porque hay nombres que tienen varios sumarios. Y entonces ahí los podéis… No pasa nada. Y ahí los podéis… Y es muy importante saber si existe. Y una vez que lo sabéis, que viene la referencia con el de gajo, la caja, etc., escribís a la dirección del archivo y solicitáis consultar el expediente. Y eso es muy importante porque en el expediente… Perdón, en el sumario judicial militar hay muchísima información. Y era lo que os comentaba antes. Vamos a ir a un sumario manejable que es el de, precisamente, de la familia Gladiné Velasco. Tenemos aquí entre nosotros a Rufino Gladiné, que estuvo hablando con nosotros hace tiempo y él se interesó por, digamos, que había pasado. Sabía que su abuela había estado en ventas y sabía… Pero sus tías, su tía, no sabía qué había pasado, ¿no? Si no me equivoco, Rufino, tu abuela sí que estaba claro que había estado en ventas, ¿verdad? Y en Saturran, además. Ahora vamos a aclarar un poco toda esta historia. Ya sabéis que Saturran en la presión, en la época de guerra más importante de la guerra civil. Bueno, pues fue el propio Rufino el que accedió al Asivo General Histórico de Defensa y accedió al sumario que tenéis aquí delante. ¿De acuerdo? Bueno, veis que es un sumario. Esto que tenéis aquí son las portadas. Y tenéis aquí Inés Velasco, Isabel Gladiné y falta Juana Gladiné. Juana Gladiné, que la tenéis a la derecha, tenía 15 años. Y Inés Velasco era portera del Unimueble, justamente bajando esta calle, en la calle Cabeza 7, que es el que hace esquina, me parece, con Carlos Arniches. Ahí trabajaba de portera Inés Velasco. En Carnero, perdón, en la calle Carnero, que está aquí abajo. Y fue detenida en el año 39, enseguida, tanto Inés Velasco como sus hijas. Y hablamos de Isabel, que tenía 19 años en aquel entonces, y Juana, que tenía 15. Una cosa muy importante a la hora de analizar estos textos, y es que mucha gente se acerca a ellos pensando que dicen la verdad, y no es cierto. O sea, algo porque esté en un papel no tiene por qué decir la verdad. Es decir, la fuente originaria de toda esta documentación es la oralidad. Si nos encontramos con un acta de interrogatorio, tendremos que imaginar cómo ha sido realizado ese interrogatorio. Y pensad en la cantidad de mediadores que están funcionando aquí, en este proceso, para que al final estemos leyendo este texto. Secretarios, policías, jueces, y todos ellos van insertando toda esa documentación que van consiguiendo y que van arrancando a la gente, muchas veces bajo tortura, y la van, digamos, dando de esa forma textual que veis aquí. Pues si pasamos, Laura, a ver la siguiente. Tenemos ahí, ¿de qué consta un sumario judicial militar? Bueno, consta en principio de las denuncias. Las denuncias. En este caso, ¿quién denunció a la familia Galiné Velasco? Bueno, pues dos vecinas, una antigua vecina de la casa, que en ese momento estaba viviendo en Duque de Alba, y una vecina del propio inmueble de la calle Carnero. Esas, aquí tenéis, por ejemplo, no sé si lo veis bien, pero son los ejemplos de dos denuncias. Las denuncias, y eso también quiero que evitemos también a priori, si queréis, juicios moralizantes. O sea, reflexionemos antes sobre el texto. Las denuncias también pasan por los mediadores. O sea, es posible incluso que haya habido presión sobre la gente que denuncia, ¿para qué denuncia? Es interesante ir siempre más allá de lo que aparece en el texto. Uno de los objetos de denuncia era la presunta desaparición de un vecino del inmueble, de la calle Carnero, y un suceso que ocurrió a raíz de una bomba que cayó justamente en diciembre del 36 en ese sitio, en la esquina de Arniches, con Carnero. Ahí una mujer tuvo una serie de problemas. Además, Inés Velasco, que era la portera del inmueble, se la acusó posteriormente de haber empujado a esta mujer. Se provocó un tumulto y esta mujer fue a parar a una comisaría, digamos que fue detenida por las autoridades republicanas, pero enseguida fue liberada. Pero ese suceso se magnificó muchísimo y pensad que estamos hablando de un suceso, de una bomba que había caído con el fenómeno, el pánico que se produjo en ese momento. Este es un típico sumario familiar, porque fijaos, está toda la familia aquí. Estamos hablando de la madre y estamos hablando de las dos hijas, incluida la chica de 15 años. En realidad, todo nace de una documentación, de la que hablaremos después, que es el expediente de porteros. Pero eso me interesa para que veamos que todo se está desarrollando en esta geografía. O sea, cuando estaba hablando de… por eso hemos sacado a colación también el caso de Rufino, de la familia Gladineve, Velasco Gladineve, porque todo se desarrolla en una geografía muy cercana. Y entonces, Inés Velasco era portera del inmueble. Lo que hicieron las autoridades ocupantes en un primer momento, ordenaron enseguida que se presentasen de cada casa, el portero y el vecino de mayor edad, a dar cuenta de lo que había pasado durante la guerra, de cada inmueble. Entonces, de ese inmueble no se presenta Inés porque sabía que podía tener problemas. Y se presenta a su marido, que era cerrajero, pero firma como portero. Eso también es interesante porque puede haber estudios sobre porteros donde Pedro Gladineve aparezca como portero y era cerrajero. La portera estaba intentando esconderse en ese momento. Bueno, al final no se presenta, pero muy poquito después, algo más de una semana después, ya sí que es denunciada. Y entonces ya funciona toda la maquinaria represiva. El 13 de mayo es la denuncia. Dos días después, bueno, el 16 de mayo, tenemos los atestados policiales. Si los pasas, Laura. Esos son los atestados policiales, donde una serie de policías en un sitio también muy cercano a este lugar, que es la Plaza del Cordón, que está aquí al lado. En la propia Plaza del Cordón estaba establecida la Comisaría del Servicio de Información y Policía Militar de las Autoridades de Ocupación. De ahí salieron estas declaraciones de estas mujeres. Por eso digo, también hay que intentar imaginar, tenemos testimonios también de otros, luego fueron encarcelados, otros sujetos, otros individuos que pasaron por esta comisaría y sabemos de la tortura sistemática, de las condiciones en las que estaban de reclusión, etcétera. O sea, que hay que imaginarse también esa realidad. ¿Cómo nos la imaginamos leyendo un documento? Pues fijaos, fijémonos en las firmas. Hay firmas que están falsificadas, no firma la persona. Hay firmas que aparecen temblorosas, por ejemplo, o no aparecen firmas. Es decir, es una lectura crítica que tenemos que hacer del documento para ir mucho más allá de lo que pone el texto, sino para imaginarnos cómo se compuso ese texto, qué es lo que había detrás. La toma de declaraciones ante el juez… Fernando, si me perdonas. Sí. Llamar la atención también sobre el vocabulario que utilizan. No solamente que no dicen la verdad, sino que muchas veces uno lee la documentación y de pronto veas a tu familiar acusado de traición al Estado, de delitos contra la seguridad del Estado, de, en fin, unas cosas grandísimas que más de un familiar, no sé si habréis tenido la experiencia, ha dicho, pues mi madre no era así o mi abuela no era así, mi abuela no hizo nada contra la seguridad del Estado, etcétera. Entonces, es muy importante, cuando accedemos a este tipo de documentación, mirarse la legislación de la época, sobre todo estas tres leyes que son básicas para el estudio de la represión, que son la ley de responsabilidades políticas, la ley de represión de masonería y comunismo y la ley de seguridad del Estado, porque esas leyes utilizan el mismo vocabulario que se va a poner aquí. Entonces, así podemos entender qué significa, porque si no, de pronto pensamos que tenemos familiares que son, bueno, lo peor de la sociedad, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Perdona, Fernando, quería… Sí, sí, sí. No, efectivamente, como dice Matilde, hay, por ejemplo, muchas de estas detenciones luego se publicitaban en prensa. Había una conexión muy intensa entre, por ejemplo, periodistas de arriba, donde generalmente salían las detenciones. Nosotros hemos recuperado, a propósito de detenciones de mujeres, titulares de ha sido detenido un monstruo con faldas, por ejemplo, que era otra de las, digamos, del lenguaje que se utilizaba en ese momento. Bueno, pues tenemos el atestado de la detención de las tres mujeres. Pensad que aquí hay una niña de 15 años declarando, que es Juana. Y ese mismo día se remite el atestado al juez militar del distrito de Inclusa, que era el que pertenecía esta zona. Y ahí el caso, digamos, pasa de la policía al juez militar. Otra de las siguientes declaraciones van a ser generalmente, aparte de determinadas ocasiones, van a ser declaraciones ante el juez militar. Es decir, se pone en marcha, digamos, la maquinaria del auditor de guerra y todo se mueve, digamos, en el mundo del juez militar. La toma de declaración ante el juez es el 17 de mayo y el 18 de mayo ingresan en ventas. Lo que tenemos también, me parece que en esos documentos, es la ratificación de la prisión de estas tres mujeres, incluida Juana, la niña de 15 años, en la prisión de mujeres de ventas. Con lo cual, interesante, podemos perder documentación penitenciaria, pero la vamos a encontrar copias, porque muchas veces se hacían copias por triplicado. Vamos a encontrar la copia en el sumario judicial militar, con lo cual se pierde documentación, pero por otro lado la podemos encontrar. Hay más documentos. Se toma declaración a los denunciantes, en este caso las denunciantes, tienen que ratificar la denuncia. Se toma la declaración de más testigos, testigos que intervienen. Y aquí hay una cosa preciosa que encontramos en los sumarios judiciales militares. Gente solidaria. O sea, gente que firma, en la mayor parte de los vecinos de la calle Carnero, firman un escrito hablando de la buena conducta de la familia. Eso es maravilloso y muy emocionante, porque cuando lo estáis viendo, era muy arriesgado en ese momento. Podían ser acusadas, por ejemplo, de si al final la sentencia resultaba perjudicial para esta mujer a la que habían apoyado, podían ser también inculpadas. Es decir, que no era un papel que se firmase a la ligera. Otra de las cuestiones que pasa aquí en este sumario judicial militar es que meten la pata. Entonces meten la pata con Isabel, porque el delito del que se la acusaba, que era haber empujado a aquella mujer en un bombardeo de diciembre del 36, pero en mayo del 39 tenía 19 años. ¿Cuántos años tenía exactamente en el 36? Podía tener menos quizá de 16 años, con lo cual podía haber caído, digamos, le habría correspondido un trámite parecido al de Juana. Es decir, fue a parar al tribunal de menores. Se revisó el caso y al final hubo una sentencia, hubo una segunda sentencia, con todas estas mujeres, las tres, en la cárcel, y la sentencia fue la siguiente. Treinta años para la abuela, para Inés Velasco, para la portera, mucho, es muchísimo para ese tipo de acusación, treinta años de cárcel y una rebaja para Isabel, a seis años y un día, porque tenía en el momento del presunto delito entre 16 y 18 años. Y eso actuó de alguna manera como eximente, aunque no era del todo menor, pero sí actuó como eximente. Bueno, como veis, nos acercamos a ese mundo, digamos, de los sumarios judiciales militares, también a la problemática de las porteras, que es muy importante. Las primeras, de las 80 mujeres que fusilaron en ventas, las dos primeras fueron porteras. Es decir, el colectivo de porteras fue un colectivo especialmente damnificado. ¿Problema con el sumario judicial militar? Que luego nos hablará Laura de ello y de cualquier fuente de las que estamos tratando, que son incompletas. Entonces, necesitamos tratar y tratar de todas las fuentes. ¿Por qué? Porque no tenemos más oficios en el sumario judicial militar, han desaparecido. Entonces, no sabemos, si uno solamente se fía de este sumario, no sabemos qué pasó después. Sabemos la sentencia, no sabemos ni cuándo salió, no sabemos nada. Y ahora vamos a pasar, si os parece, a los expedientes penitenciarios. Vamos a ver ahí al mundo de los expedientes penitenciarios. Laura, si tienes por ahí, ahí lo tienes. ¿Quieres, quieres, nos cuentas un poco cómo se accede a un expediente penitenciario? Bueno, a ver, eso en realidad, no, pero en realidad, como decimos ahí, el acceso al archivo general del Ministerio del Interior, es importante tener en cuenta que no es un archivo histórico, ¿vale? No se puede ir allí a consultar la documentación. Entonces, esto es, obviamente, una limitación enorme para investigar con la documentación de allí. Y como el acceso es sumamente complejo y no queremos ahora robar tiempo del resto de la presentación, en principio lo vamos a comentar al final, ¿vale? Pero, simplemente, que os quede claro que no es un archivo al uso. No se puede ir allí como al resto de archivos que vamos a ir viendo ahora a consultar la documentación. Vale, pues lo que estamos viendo ahí, fijaos, es el expediente penitenciario, que son dos páginas y una orden de entrega al piquete de ejecución de una de las trece rosas, de Pilar Bonibáñez. Entonces, es una cosa muy improvisada, son dos hojas de expediente, realmente una página y media, con la fecha de ingreso, que es importante, porque luego ya sabéis que se la acusó a nivel propagandístico, fueron acusadas de haber sido culpables del atentado contra el comandante de la Guardia Civil Gabaldón, que fue posterior al ingreso de estas mujeres, es decir, no tenía nada que ver con ninguna responsabilidad de esa clase, ¿no? Sí con responsabilidades de reorganizar el partido en atención, sobre todo, a reclusos, ¿no? Pero no en ninguna responsabilidad de ese tipo. Y como veis, tenemos, podemos ver el ingreso y si tiras ahí, si ves la orden esta adjunta, veis un poco, hemos puesto el anverso y el reverso. El anverso es la orden de entrega al piquete, es decir, está firmado al reverso por el jefe de la fuerza, es decir, que podrían ser guardias civiles, soldados o policías, y ahí nos sale, digamos, toda la relación de las trece rosas. Es un buen ejemplo que tenemos de expediente penitenciario. Y os comenté al principio que vamos a intentar cruzar toda esta información con la problemática de las presas comunes, así que Laura nos va a comentar cómo son los expedientes penitenciarios de las presas comunes. ¿No quieres comentar este expediente? Sí, bueno, si queréis, antes de que, efectivamente, de que Laura pase a comentarnos un expediente, tenemos el expediente de Inés Velasco, o sea, vamos a la otra fuente que os comentaba, recordáis, habíamos visto el sumario judicial de la familia Gladine Velasco y el propio Rufino accedió, digamos, al expediente penitenciario de Inés. Y ahí tenemos la portada, como veis allí, la fecha de ingreso, que es fundamental, fue el 17 de mayo, y lo que tenemos también es unas referencias muy indirectas a la salida para Saturrarán de Inés el 15 de septiembre de 1940. Para la cárcel que os comentaba, que está en Guipúzcoa. No sabemos nada más, aparte de otra referencia sobre su traslado a Morevieta desde Saturrarán. Y perdemos, digamos, la manera de acceder a más datos. Sí que hemos incluido aquí el enlace del archivo histórico provincial de Guipúzcoa, no sé si está ahí a mano, pero en Guipúzcoa están haciendo una muy buena labor. Y entonces podéis acceder, digamos, precisamente a muchísimos expedientes penitenciarios de presas detenidas, por ejemplo, en toda la zona del norte, del frente norte. Es decir, asturianas, gallegas y vascas, y muchas madrileñas y de otros lugares de España, pero que al final fueron a parar a Saturrarán. Entonces tenéis aquí, por ejemplo, ahí tenéis nombre de las prisiones, y como veis, recoge ese archivo de Guipúzcoa, recoge de alguna manera los expedientes de esas prisiones de Saturrarán y otras. Y ya con esto, si quieres, Laura, pues pasas a comentar lo de él. Yo también me voy con este sistema. A ver, que se me ha ido todo. Vale, esto y así. Se ve muy blanco aquí en la... Vale. Este es el... Fernando se ha mostrado expedientes de presas políticas. Ayer yo comenté la diferencia entre presas comunes y detenidas gubernativas, pero bueno, lo vuelvo a repetir hoy brevemente, por si hay alguien que no está. Detenidas gubernativas hablamos de, principalmente, prostitutas y extraperlistas, ¿no? Que ingresan en prisión no por haber cometido un delito, sino una falta. ¿Vale? Y ingresan para cumplir un arresto breve, no una pena. No están ni procesadas ni condenadas. Entonces, os he traído aquí como ejemplo el expediente de una mujer que fue detenida por ejercer la prostitución a vía pública en julio del 40, ahí lo veis. Y yo lo que quería remarcar en comparación con los expedientes de una presa política o una presa común es que, por ejemplo, en el apartado que veis de causa, como veis está vacío, solo hay una fecha. Sin embargo, no sé si os ha dado tiempo a verlo en los expedientes anteriores que ha comentado Fernando, los de una presa política, aquí siempre nos va a poner juzgado militar, juzgado militar, número tal. En el de una detenida gubernativa no va a venir nada, no va a venir un delito porque no ha cometido delito, no va a venir un juzgado porque no la juzga un juez, sino que la ha sancionado una autoridad policial. ¿Qué autoridad policial? Ahí lo vemos. Dice, ingresa en esta prisión procedente de la Dirección General de Seguridad. El director general de seguridad es la máxima autoridad policial que había en España entonces. Y dice, entregado por agente, un agente policía, en concepto de arrestada. Es decir, va a cumplir solo un arresto, no una pena judicial. ¿De qué tiempo? 15 días. Ayer comenté todo el tema de las quincenarias. El arresto típico, 15 días. Y dice, a disposición de la misma, refiriéndose a la Dirección General de Seguridad. Y un elemento que quiero destacaros, para que, bueno, si investigamos sobre esto, una particularidad de los expedientes penitenciarios de las detenidas gubernativas, es decir, una prostituta o una extraperlista, va a ser precisamente esa ausencia de información. Aquí, como veis, no hay ninguna referencia a la prostitución, ni a las faltas a la moral. Una persona que, como yo, no sabe que esta mujer la detuvieron por prostitución y que solo lee este expediente penitenciario, no sabe por qué ha ingresado esta mujer en prisión. Esto va a caracterizar los expedientes penitenciarios de las detenidas gubernativas, que nunca se indica el motivo, tampoco se va a indicar por extraperlo, por vender pan en la calle o tabaco. Sin embargo, en el caso de una presa común y de una presa política, lo normal, lo habitual, es que se indique el delito y se indique el juzgado, ya sea civil o militar. Entonces, claro, este va a ser un elemento identificativo de que se trata, nos da pistas de que probablemente este expediente sea de una mujer que ejerció la prostitución o el extraperlo. Entonces, ¿cómo podemos entonces saber el motivo por el que estas mujeres ingresaron? Bueno, pues por lo que acaba de comentar Fernando, porque no podemos basarnos solo en una fuente para investigar a una persona, investigar un tema. Y luego lo vamos a ver cómo, en este caso, con el expediente policial de esta mujer, donde consta donde la detuvieron, podemos saber el motivo y de alguna manera hacer esa reconstrucción de la línea temporal y vital de esta mujer y saber el motivo. Y esto es algo en lo que queremos incidir muchísimo, Fernando y yo, que a la hora de investigar es fundamental trabajar con fuentes diversas. No podemos basarlo solo en una, porque esta, por ejemplo, no nos da la información que vamos buscando. Entonces, bueno, era simplemente poneros este ejemplo. Paso ahora a comentaros otra fuente, que son los libros registros de la cárcel de ventas. Solo existen, solo se conservan dos libros registros de la cárcel de ventas. Están divididos en dos tomos. El primero va, si no me equivoco, de septiembre de 1934 hasta mayo de 1937. Y el segundo abarca todo el periodo de la Guerra Civil, desde julio del 36 hasta abril del 39. Y tenemos la suerte de que estos libros están digitalizados. Los podéis ver en la web del portal de archivos españoles. No sé si a alguien les sonará, seguro que sí, porque es una web muy conocida. A ver, voy a hacer toda la movida esta para… perdón. Disculpa, Laura. Os podéis descargar todas las imágenes. Es decir, podéis acceder allí y descargaros todos los libros enteros. Vale. Y otra pregunta que también es interesante para hacernos una pregunta sobre el documento es, bueno, esto está dentro de la documentación de la Causa General del Archivo Histórico Nacional y luego trasladado al Centro de Documentación de Memoria Histórica de Salamanca. Os imagináis perfectamente por qué está allí, ¿no? No sé por qué se habrá, habrá sido digitalizado, pero está allí porque esos libros fueron tomados en el año 39 de la cárcel de ventas para la causa general, para ir buscando los antecedentes de la gente que estaban deteniendo. Desde el año, precisamente, y no es casualidad, el año, digamos, en el que empezaron las, digamos, las indagaciones, ¿no? Esos libros fueron utilizados con fines completamente incriminatorios. Vale, aquí lo veis. Este es el primero y, bueno, solo por mostraros, ¿vale? Creo que era la 222 y aquí empieza el segundo, ¿vale? Pero bueno, ¿qué? Si os metéis en pares, os os podéis descargar todas las imágenes, el libro entero, ¿vale? El tomo 2. Ahora me vuelvo al PowerPoint. Perdón, porque se me va todo el rato, pero... Porque, bueno, aquí os hemos puesto una hoja, ¿vale? Una hoja de lo que sería, por ejemplo, un día o dos de ingreso, ¿vale? Y, como veis aquí, se introducían un montón de datos de las presas. Tenemos el nombre, edad, estado civil, afiliación, es decir, nombre padre-madre, naturaleza, dónde nació, instrucción, sabe leer y escribir. Y quiero detenerme especialmente en dos apartados, el de profesión y el de delito. Porque si antes, con el expediente penitenciario de esa mujer que ejerció la prostitución, hemos dicho que nunca nos viene el motivo por el que fue detenida, en estos libros registros de la cárcel de venta, sí que podemos identificar claramente el motivo por el que ingresó la presa, ¿no? Y fijaos aquí en el apartado profesión que pone el... no diminutivo, ¿no? Si no... bueno, es de la vibratura, eso es PTA. ¿Qué es PTA? Prostituta, ¿no? Prostituta, efectivamente. Y, como veis, son todas. Aquí tenemos también más prostitutas. Toda la hoja son prostitutas. Otro elemento que nos indica también el motivo por el que ingresó esta mujer. Aunque está... lo han incluido en el apartado delito, pero recuerdo otra vez, la falta a la moral, el ejercicio de la prostitución no es un delito. Pero aquí se indica faltas a la moral. Es decir, esto nos permite identificar a cada una de las presas el motivo por el que ha ingresado. Autoridad. De nuevo, Dirección General de Seguridad. Lo he comentado antes. Una autoridad policial. Y fijaos, pena. No es una pena, es un arresto, pero no van a estar cambiando todo el rato. Y poniendo arresto, no. 15 días, todas. 15 días, todas. Fijaos, esto se corresponde a entradas del 20 de agosto de 1935 y el 21 y el 22 de agosto de 1935, ¿vale? Anterior a la Guerra Civil. Pero fijaos que solo entran prostitutas esos días. Tenemos varias entradas y solo entran prostitutas para cumplir un arresto tan solo de 15 días. Y bueno, aquí esta imagen ya la mostré ayer, pero lo vuelvo a repetir. Como comenté ayer, es una imagen fechada en 1932 y es de la prisión de Quiñones. No es en ventas, pero lleva por título quincenarias, ¿no? Pero nos gusta, nos gusta a Fernando y a mí mucho poner cara, poner cara a la gente. Entonces, esta imagen es absolutamente fascinante porque hay pocas fotos de las detenidas gubernativas y de las presas comunes. Muchísimas menos que de las presas políticas. Entonces, una oportunidad buena para ponerle cara. O sea, estas mujeres estaban todas detenidas por prostitución cumpliendo un arresto de 15 días en la prisión de Quiñones, ¿no? Y vemos que ingresan también con niños. Bien. Sí, vemos niños pequeños, vemos gitanas también. Fijaos que también identificamos también gitanas de las que hablaremos mañana. No, depende. Los expedientes penitenciarios, si se han conservado, generalmente sí, sobre todo los de esa época, porque eran muy cuidadosos todavía con ese tipo de documentación. Pero en el libro de registro no aparecen que yo sea. Vale, y quería mostraros, como comparativa, habéis visto la cantidad de información que viene en esta hoja. Un montón de datos personales de estas mujeres. Y fijaos el contraste con esta otra, que también pertenece al segundo tomo, pero es de un libro de registro de ventas. Fijaos el contraste de información. En esta hoja las entradas son todas ya del 39. Estamos hablando de abril 27. La guerra ya ha terminado. Hace nada. Bueno, está la cosa ahí. Y de mayo. O sea, es una cosa muy reciente. Y como veis... Hay dos nombres, me disculpo a Laura, pero que conoceréis aquí, le reconoceréis, que son Martín Abarroso y Pilar Bueno. O sea, dos de las trece rosas. También las podemos encontrar a través de ese libro de registro de reclusas. Sí, era un poco porque vierais el contraste, ¿no? Que aquí solo están apuntando literalmente el nombre de la presa y la fecha de entrada, ¿no? Y esto nos habla del caos administrativo que hay en ventas y en todo el país en este momento, ¿no? De la guerra o de la finalización de la guerra civil, que se refleja también en la documentación, ¿no? En comparativa con esos libros de anteriores a la guerra en los que viene todo muy detallado de cada presa. Era simplemente para que vieses el contraste. Y ahora nos vamos a otra fuente que mencionó ayer Fernando, que son los padrones municipales de habitantes, ¿vale? La mencionó ayer Fernando cuando le hicieron una pregunta acerca del número de las presas de ventas. Y comentar que ya lo dijo también ayer Fernando, los padrones municipales de habitantes se hacían cada cinco años, ¿vale? Por tanto, en el caso de la prisión de ventas, podríamos consultar el de 1935, 1940, 1945, 1950, 1955, 60 y 65. Porque la presión de ventas tiene una vida larguísima, ¿no? Está en el archivo de Villa, ahí lo he puesto. Y simplemente por comentaros más de cuestiones técnicas. Los padrones están microfilmados en unas cintas que se reproducen en unas máquinas un poquito farragosas, ¿vale? Solo porque lo tengáis en cuenta. Se puede ver el padrón, pero, bueno, tiene ciertas complejidades, simplemente para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Entonces, cada cinco años, todos los habitantes de Madrid tenían que empadronarse, todas las viviendas tenían que decir aquí vive Pepito, Juanito y demás. Y en las prisiones también, las prisiones también incluyeron el número de presas y todas las funcionarias, el director, toda la gente que vivía, entre comillas, o que estaba en la prisión en ese momento, ¿no? Y, por ejemplo, aquí os mostramos. Este es el padrón municipal de la prisión de ventas de diciembre de 1940, ¿vale? Y todos estos nombres de mujeres son pertenecientes a mujeres de la orden religiosa, que estaba en ventas, que se encargaba de la administración. Fijaos que aquí dice, dependencia en que presta su servicio funcionando en la prisión para régimen y administración. Y lugar en el que tiene su residencia, dice Madrid, prisión de ventas. Recordad que lo comentamos también ayer, pero las hijas del buen pastor empiezan a funcionar en ventas en mayo del 40. Y se apoderan de alguna manera, ya sabéis que cada orden religiosa firma un contrato con el Servicio Nacional de Prisiones y subcontratan de alguna manera el servicio de administración y vigilancia. Hubo 22 órdenes religiosas femeninas distintas a partir del año 40. Oblatas, Micaelas, de todo tipo, Mercedarias. Y las hijas del buen pastor fueron las que estuvieron actuando en ventas. Y si os fijáis, en la primera de las monjas, que una de las primeras, quizá la segunda, es Elena Rucker. Decir, bueno, ¿qué hace aquí una alemana nacida en Baviera? Es la famosa Serafines. Hay muchísimas memorias carcelarias de Juana Doña, de Soledad Real, etcétera, hablan de la alemana, que la asimilaban a una especie de nazi. Se confundía un poco esa imagen satanizada de la nazi con que tenías aquí una monja alemana, que además tenía unos ojos de fiera, que decían que eran unos ojos claros, etcétera. Pero es curioso también, y la tenéis aquí, sabemos un poco todos sus datos. Sí, aquí no sé si lo leéis, superior es de la comunidad del buen pastor, aquí. O sea, ha sido rellenado por la superiora de la orden religiosa. Vale, y ahora vamos a ver a las que nos interesan, que son las presas. No sé si se ve muy bien, es que está muy chiquitito, pero estos ya son nombres y apellidos de reclusas. Y bueno, vienen datos personales, aquí apuntaron la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, estado civil, y creo que es imposible que lleguéis a leerlo porque casi me cuesta a mí, pero en el apartado de parentesco, relación con el cabeza de familia, que normalmente en un domicilio lo que se solía poner, o sea, quien rellenaba el padrón es el cabeza de familia, que suele ser el padre, y el resto se indica, vive mi hija, mi mujer, mi hermano. Vale, pues en este caso lo que se indicó simplemente se ponía reclusas, pero no nos indica qué tipo de reclusas, si es una reclusa común, una reclusa política. En el caso de ventas, decidieron quién rellenó el padrón, que probablemente fue o bien una funcionaria o bien una religiosa, decidió dejarlo en reclusas, una tras otra, pum, pum, pum. Y bueno, veis aquí, por ejemplo, en el apartado de ocupación, la mayoría SL, que SL es una abreviatura de sus labores, aparece constantemente en la documentación del franquismo, constantemente, pero tenemos también una modista por aquí. Y vale, este que os muestro es el padrón de ventas de diciembre de 1940. Un total de 1.734 presas, lo comentó ayer Fernando. Pero nos vamos ahora, quiero enseñaros el padrón de otra prisión, de la que hablamos ayer, otra prisión de mujeres que se habilita, precisamente por el hacinamiento al que se llegan ventas, que es la prisión de Claudio Coello, situada en Claudio Coello número 100. Se habilita de manera provisional. Y es igual, el padrón es el mismo, como veis, los nombres, el año de nacimiento, pero en el apartado de parentesco, en esta prisión, en vez de poner reclusas, aquí vemos la palabra penada. Es decir, quien rellenó el padrón de Claudio Coello, pues bueno, fue un poquito más, quiso ser un poquito más exhaustivo, sí, y sí que indicó el tipo de presa. Tenemos, aquí solo os muestro esta hoja, pero tenemos penadas, hay detenidas gubernativas, tenemos también mujeres en tránsito. Entonces, bueno, era para que vierais un poco la diferencia entre estos dos padrones. Pero, deciros, el padrón, desde el punto de vista de un familiar, pues tampoco aporta mucha información. Es decir, podéis buscar a vuestros familiares, pero como veis son datos personales, es una fuente que sirve más a las investigadoras e investigadores, y sobre todo desde un punto de vista cuantitativo. Cuantitativo, como comentó, es una de las pocas fuentes que tenemos para saber el número de presas que había en ventas, porque los libros registros, como os he comentado antes, finalizan en abril del 39. No hay más registros de presas, solo nos quedan los expedientes. Entonces, es una buena fuente para, bueno, tomarla con cautela, como no sé si lo comentaste ayer, lógicamente con cautela, pero es una fuente interesante para conocer el número de presas en ese momento. Y vale, ya pasamos a otra cosa. En el Archivo General de la Administración hay muchísima documentación. Entonces, vamos a hablar de las cinco últimas fuentes que quedan y quería un poco mostraros aquí un esquema de cuáles están en el Fondo Justicia, cuáles en el Fondo Interior para ubicarnos. Vamos a ir viéndolas una a una, pero bueno, que sepáis que en el Archivo General de la Administración hay muchísima documentación valiosa. Entonces, la paso, pero el PowerPoint probablemente lo compartamos. No os preocupéis si nos ha dado tiempo a copiar todo. Empiezo con la primera, que son los expedientes gubernativos de la Dirección General de Prisiones. Este tipo de expedientes se instruían cuando tenían lugar acontecimientos en las prisiones, tales como fugas normalmente, casos de suicidios, motines, huelgas, abusos por parte de los funcionarios. Se abría una instrucción, un expediente, un instructor iba a la prisión para ver qué había ocurrido, toma declaración. Es muy interesante esta fuente desde el punto de vista cualitativo, en comparación con los padrones, porque se toma declaración de funcionarias, muchas veces de presas. Entonces, bueno, es muy valioso. Y también para conocer un poco el funcionamiento interno de la prisión. Además, es fácil acceder a esta documentación en el Archivo General de la Administración, porque en los inventarios, los inventarios que se consulta antes de pedir la caja, una caja donde viene la documentación, viene detallada la prisión. Y tú puedes hacer búsqueda por palabra clave, es decir, en el documento, como si fuese un PDF. Entonces, si tú quieres saber en qué cajas están, hay expedientes de ventas, simplemente tienes que poner ventas y te lo dicen. Con lo cual, la documentación es fácilmente accesible. Hemos contabilizado un total de 25 expedientes gubernativos para el caso de ventas. Pero tenéis prisiones de toda España allí. O sea, de Saturrarán y de hombres, y de hombres también, por si os interesa. Y bueno, los que hemos querido destacar son expedientes de fuga. Tres fugas bastante significativas. Que ayer yo comenté un par. En diciembre del 43 se fugan un par de detenidas gubernativas por prostitución. Luego, en el 44, esta fuga es tremenda, de dos presas políticas. Las dos estaban condenadas a muerte, Fernando. Sí, estaban condenadas a muerte. Lo que pasa es que una estaba en el sótano de Penadas, que recordáis que ayer hablamos del sótano de Penadas del año 43, donde estuvo Manolita del Arco. Y otra estaba en otra galería. Ese es el croquis que os he puesto, que es el croquis que utilizó Amaya para hacer su reconstrucción de 3D. Es decir, que no era una planimetría, pero un croquis que pudo ayudar, digamos, para hacer la reconstrucción. Entonces, veis ahí, veis las plantas, de las plantas, perdón la redundancia, o sea, planta sótano, primera y segunda. Y no sé si lo llegáis a ver, si lo puedes ampliar, Laura, pero en rojo está marcada los recorridos que hacían cada una de ellas. La particularidad de esta fuga es que es legendaria, digamos, en la memoria de la comunidad de presas políticas. Es que fue una burla, digamos, a las autoridades, porque hubo muchísimas presas implicadas y la presa que las sacó fue la llavera, Paz Lobo. Entonces, tenían las llaver de todo, era la presa de confianza y tenían las llaver de todas las salas. Entonces, no tuvieron que saltar más que la garita, ni forzaron ninguna puerta. Salieron abriendo todas las puertas y luego las cerraron. Con lo cual, cuando surgió el recuento, la alarma era total, ¿no? Decíamos, si no hay ninguna puerta reventada, ¿cómo han podido salir? Y aquí podéis seguir, si alguien quiere investigar concretamente este episodio, pues es un expediente bastante grueso para seguir sus vicisitudes. Fue épica esa, la verdad, esa fuga. Y este plano lo enseñé yo ayer, sí, que esta es de la última fuga, que la comenté yo también ayer, del 52. ¿Esta es la otra? Sí. Antes se habían fugado por la parte trasera, las políticas, por esta garita, la 3. Y en este caso, esta fuga que comenté yo ayer de una presa común condenada por delito de hurto, pero a la que le permitían dormir en el dormitorio de las detenidas gubernativas en los sótanos, por un tema médico. Y esta mujer se hizo pasar por prostituta, modificando su aspecto físico y demás. Y en este caso no hubo llaves ni otras presas implicadas, ella simplemente salió con el resto de prostitutas al patio para sacar las basuras y, como veis, pues se fugó por la garita. Importante decir, no había guardia militar durante el día en las garitas. Entonces, por la noche sí, ¿no? Pero por la mañana no. Entonces, pues, le resultó relativamente fácil. Ayer recordaba, amor, disculpa, Laura, pero que ese oficio tan ingrato, digamos, ese cargo de trabajo tan ingrato que tenían en ese momento las presas, que era recoger toda la basura de todas las galerías en un serón grande, eso lo hacían prostitutas. Eso no lo hacían, eran las presas las que hacían. Y algún comentario también del director, ¿no?, cuando le preguntaron a usted por qué, bueno, si es que estas mujeres no están vigiladas. Es decir, estas mujeres estaban, digamos, fuera de foco. Claro. Vale. Y pasamos a otra fuente, que son también en el Archivo General de la Administración, ¿vale?, siempre, las fichas de ingresos penitenciarios de la Dirección General de Prisiones. Estas fichas, importante decirlo, están digitalizadas allí, en los ordenadores del Archivo General de la Administración, ¿vale? En el caso del Archivo General de la Administración, no se puede consultar nada como desde nuestra casa. O sea, hay que ir a los ordenadores de allí, pero en los ordenadores que tienen ellos, pues hay mucha documentación digitalizada, como es este caso, ¿no?, de las fichas. Y como veis, esta es la ficha de una mujer que estuvo en ventas. Como veis, tampoco nos aporta muchos datos, son datos personales, ¿vale?, del juzgado de instrucción, número 10, por tanto, una presa común. Ahí lo veis, la fecha y demás. Pero puede ser una fuente interesante, y ahora os vamos a hablar de un ejemplo concreto, en el que ayudamos a un familiar, puede ser una fuente interesante si no tenemos información. Es decir, si estamos empezando, ¿no?, a investigar sobre un familiar o sobre una persona y no tenemos nada, esta fuente nos puede dar alguna pista con la que seguir tirando del hilo. Y, como os digo, en los ordenadores del Archivo General de la Administración, simplemente con poner el nombre del familiar o una persona que investiguéis, nos va a salir si tiene esta ficha. Y entonces queremos hablaros de un caso concreto en el que un familiar nos contactó a Fernando y a mí porque estaba interesado en saber más sobre su abuela, que había sido condenada por un delito de aborto en Ciudad Real. No lo cometió ella, sino que ella ayudaba a abortar a otras mujeres. Y, ¿qué ocurre? Que este hombre no sabía por dónde empezar, no tenía ninguna documentación. Entonces, lo que hicimos nosotros fue ir al Archivo General de la Administración, pusimos el nombre y los apellidos de esta mujer y nos apareció esta ficha. Y esta ficha, ¿qué información nos aporta? Súper valiosa para que le permitió al nieto seguir tirando del hilo y conocer más. El número de causa judicial, de su sumario judicial, el sumario judicial de la Audiencia Provincial, en este caso de Ciudad Real, que es quien la juzgó. Sin este número del sumario, sin este número es casi imposible localizar el sumario. Porque en los sumarios judiciales, normalmente en los inventarios, no aparece el nombre de la persona procesada, sino solo se indica el juzgado que instruye y el número de causa y el año. Con lo cual, teniendo ya esto, él acudió al Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, que es donde se conservan los sumarios judiciales de delitos comunes cometidos allí, en esa provincia, y pudo consultar el sumario de su abuela, un sumario enorme, tremendo, donde están las declaraciones de su abuela, de testigos. Este ejemplo lo queremos mostrar en el sentido de que, aunque aparentemente las fichas las vemos y no nos aportan mucha información, en realidad sí, nos puede permitir tirar del hilo y llegar a otra documentación que nos dé más. No sé si quieres comentar tú. No, únicamente que hay muchísima información en ese sumario judicial. Es el mundo de la jurisdicción común, o civil, mejor dicho. Es decir, no son los sumarios judiciales militares, son los sumarios civiles, pero que nos permite, como hay muchas interrogatorios, declaraciones, etc., nos permite asomarnos al mundo, por ejemplo, de las mujeres que practicaban abortos en poblaciones importantes de la mancha. Además, muchas veces, en colaboración, no en colaboración, pero abortos de prostitutas, de casas de prostitución enclavadas en esos pueblos, como, por ejemplo, Almodóvar del Campo. Es decir, que nos permite, digamos, ahondar un poco en esa problemática, incluso las técnicas que utilizaba. En este caso, la acusación… Vamos, en la sentencia hablaba de hiedra, utilizaban hiedra, tallos de hiedra, como técnica abortiva. Dale, precisamente, la siguiente fuente de la que os quería hablar son estos sumarios judiciales de la Audiencia Provincial de Madrid. Los de la Audiencia Provincial de Madrid, lógicamente, están en el Archivo General de la Administración, los de Ciudad Real, en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. Y os he puesto, bueno, como ejemplo, un sumario… Hablamos de, en este caso, delitos comunes, código penal. Y la autoridad que sanciona, lógicamente, es un juez. Delito de corrupción de menores, delito de aborto, aquí, un ejemplo, y otro de hurto, ¿no? Y aquí lo importante es, que ya lo he comentado, acceder hasta… Es decir, si nosotros estamos buscando el sumario judicial de un familiar o de una persona, y solo tenemos el nombre, es complicado encontrar el sumario, porque los inventarios en el Archivo General de la Administración solo nos indican el juzgado, el número de sumario, que siempre tiene un número, siempre están numerados, y el año en el que se instruye el caso. Es raro que aparezca en esos inventarios el nombre de la persona procesada, ¿no? Con lo cual, para este, el acceso a esta documentación o la localización de un sumario concreto, por ejemplo, el de esta mujer, ¿no?, por aborto, es complejo. O sea, si no tenemos el número de la causa, bueno, una opción que podríamos hacer es mirarnos todos, todos los inventarios y recoger el número, ¿no? ¿Qué es lo que tuve que hacer yo con el caso de corrupción de menores? Es decir, mirarme todos los inventarios del 40, del 39 al 47, y contabilizar cuántas causas había por corrupción de menores. Es una opción, pero claro, es una opción que lleva muchísimo tiempo. Por eso la importancia de trabajar con otras fuentes que nos puedan dar esa información, como la ficha anterior, ¿no?, que nos indica el sumario. Entonces, ya, vale, simplemente es buscar el juzgado, buscar el sumario y pedir la caja en la que esté, porque los inventarios sirven para eso. Nos indican la caja que tenemos que pedir donde está la documentación, ¿no? Pero, bueno, comentaros que para este caso estamos viendo fuentes de todo tipo, fuentes que tenemos accesibles en Internet, son las que menos, fuentes que podemos ver en los ordenadores de los archivos digitalizadas y luego otras, pues, que son más complejas. Y ahora paso a los... Querían comentar también los expedientes de los juzgados de vagos y maleantes. En este caso, sí que es más fácil buscar a una persona concreta, porque el inventario es un... En el Archivo General de la Administración es un Excel, básicamente, con los nombres y apellidos de las personas. Entonces, es muy fácil si vais buscando a alguien concreto. Es muy sencillo, ¿no? En este caso, el acceso es bastante sencillo. Y, bueno, os quería traer este ejemplo de un expediente de peligrosidad que pertenece a una mujer, ¿vale? Una mujer que ejercía la prostitución, pero sí que quiero dejar claro que el ejercicio de la prostitución por sí solo no es suficiente para considerar, en este caso, a las mujeres en estado peligroso, ¿no? Como para expedientarlas por el juzgado de vagos y maleantes, ¿no? No con la categoría de peligrosidad, solo por la prostitución, no. Por tanto, los casos de prostitutas a los que se les abrió un expediente por vagos y maleantes siempre son casos de mujeres que normalmente cometieron también delitos. Ya hablamos de autoridad judicial, normalmente hurtos. Muy típico el robar al cliente. El cliente era bastante frecuente y es el caso de esta mujer. Y luego, por ejemplo, no sé si lo veis aquí, ¿no? Todo esto que he tachado yo en blanco, que son casi dos líneas, son los nombres falsos que utilizó esta mujer. Utilizó hasta seis nombres falsos, ¿no? Y esto también es un agravante, también, un motivo de considerar a esta persona como peligrosa, ¿no? ¿Por qué? Porque con el empleo de un nombre falso lo que intentas es, lógicamente, pasar desapercibida frente a las autoridades, ¿no? Ocultar tu verdadera identidad para que no te sancionen más. Entonces, bueno, en esta mujer se confluyen, ¿no? Toda una serie de circunstancias que la llevan a ser considerada por las autoridades como una persona peligrosa, ¿no? Peligrosa para el resto de la sociedad. Y se ha incluido ahí la sentencia y, efectivamente, lógicamente, la consideran culpable. Y la pena que le imponen es bastante grave en comparación con las de otras mujeres. Fijáos en, leo, a ver si llego a leer, una de las sanciones que le imponen es prohibición de residir en Madrid y su provincia y obligación de declarar su domicilio durante cinco años. Esta mujer vivía en Madrid, tiene su vida en Madrid, su familia en Madrid. Y le están prohibiendo durante cinco años el tema del, lo que comentaba Fernando, del destierro, ¿no? Es que esto es un destierro. Esto es un destierro. O sea, te separan completamente de tu núcleo, de tu familia, de tu todo. ¿Y qué más medidas? Bueno, la típica es el internamiento en un establecimiento de custodia por tiempo indeterminado, no inferior a un año y seis meses. Es muchísimo tiempo, un año y seis meses, ni superior a tres años. Establecimiento de custodia para el caso de las mujeres va a ser prisión, siempre. Y su misión a la vigilancia de las autoridades también durante cinco años. Normalmente se imponen tres años, pero esta mujer, el tema de los nombres falsos no gustó nada al juez y las penas fueron bastante severas. Y ya quiero terminar ya con los expintes de Vagos y Maleantes, pero simplemente comentaros que esta fuente se ha trabajado mucho para el estudio de la homosexualidad femenina, muchísimo. Es lo que más se ha trabajado aquí en España. Pero no solo los expedientes de Vagos y Maleantes o los juzgados no solo van a expedientar a la homosexualidad femenina, o sea, masculina, sino que tenemos otras muchísimas categorías de peligrosidad que están sin estudiar, o sea, están sin estudiar. Hablamos, bueno, el caso de, por ejemplo, prostitutas, hay muchísimas, también extraperlistas, tenemos casos de los, todo en palabras de la época, no mis propias palabras, ebrios y toxicómanos, Vagos, Proxenetas, Rufianes, y esto está sin investigar, o sea, están ahí los expedientes cogiendo polvo en el archivo general de la administración, ¿no? Los considerados vagos por el régimen, bueno, gente que no tiene un trabajo, digamos, reglado, ¿no? Pues, el régimen considera que esta gente es peligrosa, ¿no? Entonces, bueno, para que lo sepáis que lo que más se ha trabajado os invito a a investigar, o sea, a buscar las investigaciones sobre la aplicación de expedientes de vagos y maleantes a hombres homosexuales que se ha trabajado mucho. Y ya termino con la última fuente de Laga, no sé cómo vamos de tiempo, la verdad. Quedan cinco minutitos y ya... Cinco minutos, pues, madre del señor. A lo mejor podemos retomar alguna cosa también de este debate. Sí, sí, vale. Bueno, la última fuente que quería hablar, intento ir rápido, los expedientes policiales de la Dirección General de Seguridad, que se encuentran también en Laga. Ahí os muestro la portada de Rosario Sánchez Mora, la dinamitera, hablamos de ella ayer. Esta es una detención de Rosario Sánchez Mora por vender tabaco en la vía pública. Lo comenté ayer, cuando sale Rosario Sánchez Mora de prisión, se dedica al estroperlo, porque no le queda otra, y fijaos lo que pone abajo, dice, fue puesto en libertad por padecer imposibilidad, imposibilidad física del brazo derecho, habiéndose comprobado su domicilio, y nos dice, tiene antecedentes en el archivo central de la Dirección General de Seguridad de haber sido condenada a treinta años producirlo a la rebelión, y políticos desfavorables. Bueno, la dejan libre, en este caso, a Rosario, porque se había quedado manca, lo sabéis, durante la guerra civil. En estos expedientes policiales podéis encontrar expedientes policiales de presas comunes, presas políticas, detenidas gubernativas, aquí os muestro un ejemplo, lo mostré ayer, un expediente policial, una detención policial de una mujer que ejerció la prostitución en la plaza del Cascorro. Esta fuente, para el caso de las detenidas gubernativas, es fundamental por lo que os decía antes, os he mostrado ese expediente penitenciario, una detenida gubernativa en el que no se muestra, no nos indica por qué entró en prisión, pero, si nos vamos a su expediente policial, podemos saber que en este caso fue por prostitución, por extraperlo, o por lo que fuese. De ahí la importancia de emplear siempre fuentes diversas. y, bueno, creo que no me voy a enrollar mucho más, para que podamos a ver si podemos acabar al menos del presente. Sí, yo creo que un momentito, solamente aquí tenéis una muestra de los libros de memoria, es importantísimo, fijaos, cruzar siempre, no enfrentar la fuente oral con la fuente documental escrita, sino cruzarla en todo momento y con el tiempo pues ha habido una gran acumulación de libros, precisamente de libros de memorias carcelarias que tenéis alguna muestra de primeras ediciones ahí en una vitrina que hemos puesto. Luego la siguiente, sí que solamente queríamos comentaros que las fuentes iconográficas, las fuentes visuales, en la web tenéis muchísimas fotografías y eso ya lo colgaremos, pero son los fondos fotográficos existentes. Tenemos, por ejemplo, un buen fondo que es el Santos Lluvero, que está en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, muy accesible, os metéis en la web y podéis localizar muchísimas imágenes. Algunas de esas imágenes de Santos Lluvero fueron publicadas en medios de prensa o en publicaciones, digamos, oficiales del régimen y otras no. La fototeca de la Agencia EFE. Si buscáis por cárcel de ventas, por ejemplo, en la fototeca de la Agencia EFE encontraréis muchísima imagen, muchísima. Podéis encontrar una imagen que hemos encontrado hace poco, por ejemplo, que es la pasionaria cuando estuvo encarcelada a la prisión de Quiñones. Por ejemplo, la tenéis ahí en la fototeca. Y luego, las fotos de los archivos familiares. Eso es importantísimo. Recordáis que ayer, en la sesión de ayer, se proyectaron fotos. Copiar esas fotos, sacar unas copias digitales de calidad y, sobre todo, preguntar, hacer entrevistas con esas fotos. ¿Por qué? Porque esas fotos a nosotros no nos dicen nada, pero Estefanía sí nos cuenta quién era cada quién. Estas eran las Kinky, las otras eran las de ETA, las otras eran las de la ORT y nos van explicando un poco todo ese material. No sé si queda alguna diapositiva más al final, Laura. Sí. las fuentes de la memoria del Patronato General de Redención de Penas y el Samarillo de Redención. Importante, esas fuentes tan difíciles de localizar durante muchísimo tiempo, os las podéis descargar también de Internet actualmente. Es una de las pocas cosas que ha hecho la buena la Dirección General de Prisiones. Y luego, lo que sí que queríamos terminar un poco con eso que comentábamos al principio cuando hablamos con Matilde, lo del documento de la instrucción del 2006. No sé si estará ahí en algún momento. Es el famoso documento mudo. Eso es. Fijaos en este documento. Me voy a detener un poquito en él. Prisión del Alto del Hipódromo. La primera prisión que se habilita para presas madres. Están muriendo tantos niños en ventas que se llevan a presas con niños a una prisión que se habilita donde en el emblemático edificio del Instituto Escuela donde se forjaron tantísimos y enseñaron tantísimos institucionistas. Sabéis, al Alto del Hipódromo cerca de la Residencia de Estudiantes detrás del Museo de Ciencias Naturales un edificio emblemático. Bueno, ese edificio se convierte tras los sucesos de la guerra en la primera prisión de mujeres con niños en maternal en Madrid hasta que se abre la de Madres que ayer estuvimos hablando un poco de ella la maternal de San Isidro en septiembre del 40. Fijaos en ese documento. Podemos llegar a ese documento si proyectas si haces el favor Laura, el anverso es un documento del Instituto Escuela. El reverso es el certificado de defunción es decir, un papel reutilizado por las autoridades de la prisión donde dan fe de la muerte de un certificado de defunción de un niño de un hijo de presa. La propia documentación del Instituto Escuela la reutilizaron las autoridades franquistas en un contexto carcelario. Es una muy buena imagen de lo que supuso el franquismo. Igual que hablamos de ventas, prisión modelo de mujeres, luego lo que se convirtió en una abrazón de reclusas, esto es lo mismo. Una institución emblemática como el Instituto Escuela se convierte en una prisión maternal de la que casi nadie habla. Fijaos que no hay todavía ningún estudio. Estamos esperando y sabéis qué edificio es ese, ¿no? En el archivo general también del Ministerio del Interior, ese que es tan difícil acceder a él. Y donde aparecen todos los documentos que nos dan aparecen anonimizados, con lo cual es muy difícil tirar del hilo ahora mismo. Sabéis qué edificio es ese, ¿no? Instituto Escuela en Ramiro de Mactu. En Ramiro de Mactu. Es decir, el lado oscuro del Ramiro de Mactu, si queréis, es que fue prisión maternal durante cerca de un año. Y ya lo último que queríamos despedirnos será con esa instrucción que aplica el Archivo General del Ministerio del Interior, que es la instrucción del 2006, que si la leéis con cuidado os dais cuenta de las trabas que nos están poniendo, que era lo que comentaba antes Matilde al principio. Es decir, ahora mismo tanto Matilde como yo pudimos acceder a una documentación que ahora mismo Laura, por ejemplo, no puede acceder. O sea, las investigadoras de ahora no pueden acceder a esos expedientes. Bueno, podemos acceder, pero con muchísimas trabas. O sea, hay que hacer una labor burocrática impresionante. Se puede acceder porque yo he consultado expedientes de las detenidas gubernativas, pero el acceso es muy complejo y requiere mucho tiempo, una inversión de tiempo enorme, unas esperas tremendas, porque tened en cuenta que al Archivo General del Ministerio del Interior no se puede acceder como investigadores ni como ciudadanos como en el AGA, que tú puedes ir allí libremente y cuando pides documentación esa documentación se te remite a ti en copias físicas y se te envía a tu domicilio, pero tienes que esperar a que te lo envíen. Para que os hagáis una idea, yo he estado esperando año y medio, año y medio, documentación, año y medio es la mitad de un doctorado. Si quieres leerlo solamente en este párrafo y el de abajo y ahí está claro. Sí, no obstante, si la documentación contiene datos personales, aquí está la aplicación exhaustiva del famoso derecho a la intimidad que recorta ya cualquier derecho público. Si lo lees y a su favor lees. No obstante, si la documentación contiene datos personales que afectan a la intimidad de las personas, no podrá ser públicamente consultada sin que medie consentimiento expreso de los afectados titulares de los datos o de sus herederos o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años de su muerte, si su fecha es conocida o en otro caso de 50 años a partir de la fecha de los documentos. El cómputo de 50 años se iniciará a partir de la fecha del documento más reciente contenido en el expediente, emitido en vida del afectado. Esto significa, por ejemplo, que un expediente funcionarial de una funcionaria de ventas empiezan a contar 50 años a partir de la última anotación. Si esta mujer se ha jubilado en el año 70, 65, etc., tiene que pasar 50 años a partir de la última anotación para que podamos ver todo el expediente. ¿A quién se aplica sobre todo ese derecho de protección? Ahí va el segundo párrafo, Laura, si lo quieres leer. Se considerarán datos pertenecientes a la intimidad de las personas, los nombres y otros datos personales reflejados en los expedientes como resultado del ejercicio de sus funciones, pertenecientes a funcionarios de instituciones penitenciarias, así como a funcionarios policiales y cualesquiera a otros empleados públicos de la seguridad del Estado que figuren en actuaciones policiales y judiciales. Como veis, aquí está la trampa, es aplicación restrictiva y se aplica en ese caso. Bueno, ya nos hemos extendido bastante y perdón, gracias. Vale, gracias. Bueno, antes de daros paso a todos vosotros para que intervengáis, voy a hacer un breve resumen, ¿vale?, un breve conclusión de lo que ellos han mencionado, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que hemos visto es una enorme diversidad de archivos, una gran diversidad de archivos a los cuales podemos acceder más o menos sin ningún problema solicitando cita previa. En la página web de los archivos está una sección donde se puede solicitar cita previa y, bueno, pues depende del archivo, pues tardan más en darla o menos, pero bueno, se puede hacer, ¿no? En segundo lugar, yo creo que lo que hemos visto es una enorme diversidad de documentos que unos se van completando a otros, pero en realidad yo creo que hay que tener cierta formación, en el caso concreto de la investigación sobre cárceles, hay que tener algo de formación jurídica porque si no, no sabemos qué es un sumario, qué es un expediente no sé qué, qué es un libro de no sé cuántos, entonces esto requiere cierta prevención, cierta formación. En tercer lugar, yo diría la necesidad que ellos han señalado de contrastar fuentes, ¿no? Una, nunca es suficiente con alguna excepción, por tanto, debemos ir buscando fuentes que vayan complementando los vacíos de datos que nosotros necesitamos tener para la reconstrucción del objeto de estudio, de la historia que estemos haciendo, ¿no? Fijaros que a la hora de contrastar fuentes ellos han mencionado, por ejemplo, Laura ha mencionado, ha enseñado una imagen, ¿no? La imagen de las quincenarias, hay otras imágenes que Fernando conoce muy bien y ha enseñado en su página web de la cárcel de ventas, hay otras imágenes sobre mujeres en las cárceles que están monísimas, guapísimas, con vestidor blanco, muy limpia, muy mona, muy bien peinada y tal, claro, si nosotros no conocemos cuál es la situación, pues pensaremos que no estaban tan mal, pues están monísimas en un patio, con luz, con sol, sus niños por ahí jugueteando, claro, esto no puede ser, ¿eh? Entonces, tenemos que contrastar, a ver, qué es lo que dicen los expedientes, qué es lo que dicen las memorias de las presas o de cualquier otra persona que esté ahí, entonces, incluso con las imágenes que mucha gente tiene todavía en la cabeza que es la realidad, pues no es la realidad, hay que contrastarlo, ¿no? También, tanto Laura como Fernando han hecho mención al tema que yo también mencionaba, el tema del vocabulario, ¿no? Y el tema de la aleatoriedad con lo que los funcionarios rellenaban esa documentación, ¿no? Por ejemplo, Laura ha dicho la cuestión de la profesión, ese punto L, sus labores, claro, hay muchas con sus labores, obviamente sabemos por otras fuentes que la mayor parte de las mujeres españolas pues no tenían una profesión adquirida, pero también es un concepto que nos lleva a engaño, porque muchas no querían decir su verdadera profesión para que no las llamaran para tareas en la cárcel que no querían hacer, porque no querían colaborar con las autoridades. Por lo tanto, esto de SL pues hay que tomárselo con precaución. O el tema también del vocabulario que mencionaba yo, por ejemplo, antes Fernando ha mencionado un caso de auxilio a la rebelión. Claro, si lo vemos, vamos a ver, auxilio a la rebelión o, por ejemplo, en las mujeres es muy frecuente encontrarse la acusación de excitación a la rebelión o incitación a la rebelión, dos conceptos que no encontramos en los hombres, es decir, las mujeres como que eres tú quien está incitando o excitando ojo con la palabra a que los hombres se rebelen. Para empezar, no fueron los republicanos quienes se rebelaron, sino que es la justicia al revés, se rebelaron los otros. Entonces, estas personas fueron acusadas de auxilio a la rebelión y, como digo, a las mujeres nos vamos a encontrar mucho con esos dos conceptos de incitación, o sea, son las mujeres malas, brujas, que son las que encendieron la mecha a los hombres que eran muy buenos y que no querían hacerlo, pero las mujeres los excitaron. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado con esa cuestión. Y, en cuarto lugar, yo mencionaría el hecho que también se ha mencionado aquí de la necesidad de aprender primero, conocer primero el marco legislativo y judicial, porque si no, no entenderemos nada. Y, finalmente, yo como sugerencia, sobre todo porque veo estudiantes que puedan hacer sus TFG, sus TFM o sus tesis doctorales sobre estas cuestiones y, bueno, para el público en general, tenemos que estar prevenidos antes de ir a un archivo. No se puede ir a un archivo y tirarse a la piscina, ¿no? Sino que hay que ver muy bien cuál es mi objetivo, qué tipo de documentación quiero, porque el archivo nos sobrepasa con la cantidad de documentación que hay, ¿no? Y tener en cuenta qué fuentes estoy consultando, qué fuentes necesito y preguntarnos las W que se preguntan en los trabajos rigurosos de investigación, ¿no? Es decir, ¿quién ha hecho esa documentación? ¿Qué es lo que contiene? ¿A quién va dirigida? ¿Quién lo ha escrito? ¿Por qué se hace así? Porque esto es muy importante para entender el documento. No es igual un libro de registros que un expediente procesal que una carta. Entonces, no podemos coger una fuente y echarnos hacia la fuente, sino que tenemos que analizar previamente pero esto qué es, ¿no? ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta? Insisto, ¿quién lo ha escrito? ¿Querría que lo vieran o se mantendría en el ámbito privado? Entonces, yo os animo a que tengáis esas prevenciones metodológicas antes de empezar una investigación, porque fijaros que de los datos que ellos han mencionado podemos hacer estudios de familiares, estudios biográficos de gente que tuvo un papel especial o lo que ha mencionado Laura también, que es lo que está haciendo ella, estudios de colectivos. Fijaros que estamos manejando datos identitarios, fechas de entrada y salida a la cárcel, delito, la autoridad que la juzga, los testigos. Es decir, hay un montón de datos que hoy en día se pueden manejar muy bien a través de software de Big Data o incluso de programa Excel o Access, los jóvenes lo conocen sobre todo mucho más que nosotros o al menos que yo. Entonces, es mucha documentación muy rica y con la cual podemos trabajar muy bien, pero yo creo que tenemos que tener en cuenta todas estas prevenciones que ellos nos han ido contando y animar a todos ustedes a trabajar sobre ello. Y entonces, ahora es su turno. Así es que, si tenéis preguntas, por favor, pues Fernando y Laura lo contestarán gustosamente. A ver, buenas. Hola, muchas gracias. Ha sido muy práctico, pero aún así mi pregunta es aún tira un poco más a lo práctico, porque esto es un taller. Quería preguntar si yo, por ejemplo, quiero buscar por una categoría, ¿qué fuente de todas estas me recomendáis? Por ejemplo, si yo quiero buscar maestras en concreto, que de hecho es lo que quiero buscar. ¿Expediente de depuración? Sí, sí. Ah, expediente de depuración y ahí a lo mejor, mira, hay un libro que se está, vamos, ha salido este año, maravilloso, sobre una maestra de Villavieja de un pueblo de la Sierra. Lo vi ayer, sí. Hoy, en cambio, todavía no lo habían colocado en un estado. de Lozoya y es un verdadero modelo de cómo se investiga sobre una maestra. Entonces, ella parte del expediente de depuración porque, claro, en su caso, el expediente de depuración derivó en una denuncia que no tenía por qué suceder, pero esa es una de las vías. Vale, y luego me ha interesado mucho esa motivación que nos has dado sobre las prisiones de mujeres a los que queremos investigar o a los que somos estudiantes. Prisiones de madres, no sé si luego me podéis profundizar un poco más si queréis a mí o lo queréis hacer ahora aquí. Bueno, prisiones de madres en Madrid, recuerdo un poco lo que he comentado, la presión del alto del hipódromo, se organiza porque están muriendo muchísimos niños en ventas, se había habilitado una especie de enfermería de niños con enfermeras y mujeres muy especializadas que habían desarrollado cargos de organización sanitaria durante la guerra, etcétera, pero mueren tantos que se ven obligados a habilitar esa prisión que funciona hasta septiembre del 40. en septiembre del 40 la que funciona es la de San Isidro hasta el 44 en que vuelve San Isidro vuelve a ventas entonces también está digamos la documentación de ventas toda esa documentación pero insisto lo comentamos ayer de ventas se ha destruido todo y solamente quedan expedientes penitenciarios. Ayer se comentó que además había una parte del edificio que era una especie de escuela o... Era el departamento de maternología quizá que era donde estaban presas con madres con niños y un estudio que tenemos pendiente pero que hemos podido arreglar gracias al estudio que nos encargó el Ayuntamiento de Madrid con el examen de la documentación del cementerio es muchísimos órdenes de inhumación del cementerio es decir y buscar la mortandad de los niños a partir de las horas de inhumación del cementerio libro de enterramientos y orden de inhumación porque en cada orden de inhumación aparece debajo por ejemplo prisión maternal de San Isidro o prisión de ventas o prisión de corría en el caso de presos por ejemplo maltratados que mueren en las prisiones o sea que esa sería otra vía también que puede ser que es el archivo que no es un archivo que tampoco es lo que pasa un poco con la misión interior puedes consultar cosas pero no es un archivo en la almudena en el cementerio de la almudena vale es que me interesa mucho el tratamiento de la infancia en esto concreto en las cárceles me encuentro estudiando un máster de memoria y crítica de la educación mi TFM es de memoria democrática entonces bueno estoy afinando un poco la temática todavía muchas gracias yo por añadirte lo que comentabas de donde localizar un poco información de estas prisiones de madres en el a ver se ve bien no si en estas estas fuentes en las memorias del patronato central para la elección de penas y en el semanario de redención que están digitalizadas en PDF y puedes hacer búsquedas por palabra clave que esto valga la redundancia es clave para no tener que leerte las 200 páginas de la memoria que tienen entonces tú puedes buscar maternal San Isidro hay numerosas referencias aquí no solo a ventas pero a la maternal de San Isidro y luego cuando como ha comentado Fernando cuando se integran ventas entonces estas fuentes es muy interesante y son fácilmente accesibles y ya está solo eso si sobre los niños también pensar que las autoridades muchas veces no querían que se supiera que había niños y niñas dentro de las cárceles entonces hay que ver con mucho cuidado la documentación para detectar cuáles tenían yo te sugiero también el libro de Rosa María Aragües sobre la cárcel de predicadores de Zaragoza porque en esa cárcel es una tesis doctoral publicada fantástica y en esa cárcel hubo creo recordar que alrededor de 20 o 25 niños y niñas y entonces ella explica cómo llegó a esa documentación se llama Rosa María Aragües la cárcel de predicadores de Zaragoza bueno yo quería contar alguna cosa un poco graciosa creo yo dentro de lo que cabe claro bueno yo tengo un montón de expedientes de mujeres de mi familia y de hombres de mi familia expedientes que empiezan desde pues desde la junta de casado que empieza la primera detención aunque ahí mi padre no fue procesado hasta hasta el 76 pero esta vez voy a hablar de las mujeres entonces quería comentaros en la cárcel de ventas estuvieron mi tía Vicenta Camacho condenada a 30 años que luego quedaron en 12 y sobre todo quería contar también cosas de la familia de mi marido que estuvieron concretamente solo de tres mujeres y a lo mejor en otro momento de otro montón de mujeres de su pueblo que eran de la familia lejanas condenadas por excitación a la rebelión yo la primera vez que vi aquello no lo podía no lo podía entender y la cosa consistía en que se situaban por sitios del pueblo para avisar de la reunión en reuniones avisar de la presencia de alguien sospechoso en fin y con consecuencias tremendas esas mujeres o sea que voy a pasar y luego mi suegra y sus dos hermanas pues estuvieron y mi suegra en concreto bueno dos de las hermanas estaban penadas a muerte y estaban en los sótanos esos para penadas hasta que las conmutaron mientras ellas estaban esperando su condena fusilaron al marido de una de ellas en el cementerio del este está en esas listas del cementerio del este pues bien mi suegra participó de una manera lateral en la fuga y a mí me han contado montones de veces muertas de risa la fuga porque bueno mi suegra tenía una labor se conoce en la fuga un poco lateral así que acompañó a partir de unos pasillos ya se volvió y en ese momento en ventas había muchísima gente y dormían en el suelo pegadas unas a otras y las hermanas que no preguntaban ni a su hermana que ya habían subido habían salido de la cena de penadas de las celdas de penadas y entonces le hicieron un hueco porque mi suegra ahí se metió enseguida empezaron los movimientos extraños enseguida se comunicaron entre ellas que habían salido y habían saltado la tapia eran dos no me acuerdo del nombre de una sí de otra chon porque había estado involucrada en otros expedientes también con mi padre con mi tía etcétera y bueno así que lo que hicieron las presas las estuvieron recontando toda la noche entonces lo que hicieron fue gritar y ir saltándose del sitio que estaban en la formación para que las volvieran a contar y no supieran realmente si se habían ido o no se habían ido bueno esta fue la historia que bueno yo me acuerdo de cómo nos hacía la tía Marina justamente la del marido fusilado cómo nos contaban los gritos el tipo de gritos qué pasa qué pasa decían algunas decían que hay ratones que hay ratones bueno y fue una cosa que lo contaban ellas muy divertidas y del caso de mi tía os quería contar bueno los expedientes buscamos los expedientes militares y yo tengo una recopilación tremenda con la que no he hecho nada me parece que si vosotros vieses esas cosas os parecería un sacrilegio que yo tenga los papeles amontonados sin hacer demasiadas cosas y otra de las cosas que me llamó mucho la atención igual que lo de excitación era en el caso de mi tía el expediente completo como primero cuando tienen la libertad condicional que no las daban ni mucho menos cuando les tocaba tenerla cuando ya estaba dictada el papel aquel pues la cárcel misma mi tía estuvo al principio en ventas y luego en Segovia lo retenía otro montón de meses cuando se salía todavía quedaba la libertad condicional sabéis que era un tercio de la condena en ese tiempo perdón tenían que tener un domicilio comunicado pedir permiso si cambiaban etcétera no tenían pasaporte nosotros que estábamos por 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 los asuntos de mi padre en el exilio ni nosotros pudimos venir a España a verlos ni ellos la familia su hermana y su padre que también había estado encarcelado pudieron tampoco obtener nunca pasaporte eso eran cosas que había laterales bien en el expediente de mi tía por ejemplo uno de los hay un último papel que es que a mí me parece una tomadura de pelo que les en la que les dice que en fin que les vaya bien no sé qué mensajes pone y les ofrecen ese hogar que tendrán al que retor al que podrán retornar siempre más o menos esas son las palabras con el que se cerraba ese expediente de una persona juzgada por el tribunal del coronel Eymar y que ha acabado en todo eso y claro también deciros que no se ha comentado en estos días antes de llegar a ventas pasaban por la DGS mi tía estuvo dos meses y medio a paliza diaria a latigazos con una fusta diarios no se podía ni sentar cuando llegó a ventas todo eso antes de llegar a ventas que era una maravilla eso lo han dicho muchos presos en muchos sitios cuando salía de la DGS y llegaba a las prisiones nada más era para contaros eso gracias si podéis concretar la pregunta por favor la concreto rápido yo gracias a Fernando encontré el expediente de mi madre que fue miliciana y conocí toda su historia yo estoy encantada y al conocer la historia de mi madre he buscado muchas historias y entonces os hago una pregunta esto es una cosa mía yo veo que los expedientes en la carátula hay algún cambio en los apellidos eso supone que las listas salen mal eso era una protección del archivero para que luego las personas no salieran es una cosa que se me ha ocurrido a mí Lourdes no es que se equivocaba pero luego dentro del expediente estaba bien pero fuera el apellido estaba cambiado y eso protegía a la víctima porque si en una lista no salían los dos apellidos normales es una idea nada más yo creo que hay mucha confusión con los apellidos además nosotros tuvimos nos rompimos bastante la cabeza con los apellidos de los fusilados los ejecutados todavía metimos un poco la pata todavía tenemos que hacer correcciones o sea que eso son digamos confusiones muy recurrentes para que os hagáis una idea de los ejecutados en el cementerio del este hay dos que se llaman igual y uno no tenía por qué haber sido sentenciado a muerte o sea pero lo condenaron a muerte o sea porque bueno porque eran apellidos más o menos comunes se llamaban igual tenía la palabra perdonad Rufino que por interpelación porque he estado mencionándonos al principio Rufino Gladine muchas gracias es el que se dirigió a mí que es de la familia que recordáis Velasco Gladina y luego me ha explicado que el apellido es francés en algún momento se castellanizó y volvieron ya al apellido sí ese es un problema yo tengo mi apellido Gladine y mi abuelo tenía Gladina pero porque un listo debe pensar que la terminación que es femenino en francés como estábamos en España había que ponerle la A y entonces lo cambió en el registro pero bueno ahora están todos casi todos con Gladine pero quería aclarar que hay gente que ha tenido suerte porque su familia le ha contado cosas en mi caso en mi familia han contado muy poco yo siempre he pensado que hay un largo silencio en este país en muchas familias porque no han querido contar o no han querido entrar porque les era muy doloroso o no tenían ya en mi caso además de contarte poco te cuentan idealizado algunas de las cosas que hay que tener cuidado también con ese tipo de cosas y luego confunden a veces o trasladan las fechas no están en su sitio y demás cuando yo yo descubrí hace algunos años el expediente de mi abuela me metí en la red y yo puse represealeados del franquismo y me aparecieron una serie de páginas y una de ellas es IRH World que se dedica es innovación y derechos humanos y tiene perdón tienen una base de un millón quinientos mil entradas con ahí apareció mi abuela que yo me quedé un poco sorprendido pero apareció y me dirigió al archivo histórico del ejército que es donde está el expediente de 155 páginas que te envié la aclaración algunas de las cosas es estuvieron en prisión preventiva ocho o nueve meses en la cárcel de Clave de Cuello que habéis hablado antes luego fue cuando pasaron a ventas y mi abuela porque era muy mayor mayor vamos cincuenta y tantos años la mandaron a Saturrarán no sé si porque era presa peligrosa que he leído que la cárcel de Saturrarán todas las presas que llevaban eran un poco peligrosas que ha sido bueno sí eso es lo que posiblemente no pero aparte del horror de la cárcel de Saturrarán y aclarar que muchos de los niños de Saturrarán algunos murieron pero otros desaparecieron a los tres años se los quitaban con motivos de hacerles un reconocimiento y no volvían a la cárcel quiere decir que la desaparición de niños en este país empieza en el año cuarenta o cuarenta y uno o cuarenta y dos la cárcel de Saturrarán la cierran en el cuarenta y cuatro y la de Amor Evieta en el cuarenta y siete y ahí yo pierdo el el rastro de mi abuela no sé cuándo sale pues saldría en el cuarenta y siete en el cuarenta y ocho y por ahí pero lo fundamental es que hay muchas veces la información yo me quedé sorprendido porque apareció mi abuela pero apareció mis tías en mi familia nunca nadie había hablado de mis tías que habían estado en la cárcel y el único motivo de ellas es porque eran del sindicato de la aguja de UGT ellas eran sindicalistas y están ahí no lo dicen pero está clarísimo que era porque eran de UGT mi abuelo también pero no aparece en ningún lado bueno palabras estaba María y Gloria también y Estela y Estela también sí 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 no pasa nada si nos pasamos un poco creo yo ¿no? Amelia ¿dónde está Amelia para poner orden? bueno lo mismo yo os paso enseguida al micrófono porque a mí en cuanto empiezo a hablar de esto me duele bastante y me cuesta bastante bueno primero daros las gracias por todos me habéis iluminado mucho con Fernando ya había hablado anteriormente y me habéis recordado muchas cosas bueno mi abuela estuvo en el 39 entró en el 39 en ventas y yo estoy intentando vamos consultar los documentos y demás en enero pasado tuve acceso al archivo histórico de defensa y bueno me habéis recordado a mi abuela la ponía en peligrosa izquierdista incitadora contra la rebelión curiosamente a mí esas cosas me hacían mucha gracia porque también me hace sentirme orgullosa de ella y de su lucha también en el mismo expediente venía mi bisabuela mi bisabuelo y dos tíos abuelos míos y recuerdo que la firma de mi bisabuela era una X porque aparte de que no sabía escribir no tenía le faltaban los dedos de la mano por la metralla entonces es curioso porque la has mencionado tu Matilde y luego la Madre Serafín no sé si mi abuela escribía poesías y tiene dos bueno de las que les hemos conseguido les conseguimos antes de que falleciera grabar hay dos dedicadas a la cárcel de ventas y en una de ellas dice la Madre Serafín es la jefa de evacuación y todo el día nos tiene abajo y arriba con el colchón entonces bueno como voy a estar yo creo que en contacto con Fernando y con Laura seguramente os puedo ceder las poesías que ella tenía y bueno me surgían dos cosas claro lo del expediente penitenciario de ventas si es tan difícil conseguirlo claro tampoco se puede no por lo que os he entendido tampoco se puede consultar ahí porque estoy pendiente de ir a Salamanca a ver algún documento pero me han sugerido que vaya directamente allí digo bueno pues sin problemas pero claro en el expediente de penitenciario decís que es más complicado y como has dicho Laura al año año y pico a lo mejor te lo mandan físicamente pero claro el proceso que les escribo les doy los datos de mi abuela y me siento a esperar sí es verdad quería matizar sí voy a matizar porque es verdad que yo pedí expedientes de varias mujeres pero con uno imagino que pueden tardar menos pero estamos hablando de plazos muy dilatados de todas maneras creo que no me voy a meter a explicar el procedimiento pero lógicamente Fernando y yo lo conocemos lamentablemente no es tan sencillo como enviar un correo hay que rellenar una solicitud unos anexos pero habla con nosotros ahora en el descanso o nos escribes el correo o sea Fernando y yo hemos hecho esta búsqueda o sea esta petición o hemos ayudado a hacer la petición con otras con otros familiares con lo cual estamos familiarizados y es por no extenderme demasiado porque es un poquito es un poquito complejo pero que se puede hacer se puede hacer y te ayudamos te ayudamos encantados en el caso en el caso por ejemplo de Rufino recuerda lo que me han mandado son lo que está anonimizado son los nombres de Isabel y de Juana de tus tías y todavía te dicen que tienes que o sea que no eres familiar directo entonces lo vamos a ver pero yo lo que quiero es reseñar aquí perdonad que sea tan pesado pero está muy bien lo de las calles dignas estoy mirando a ti Ramón está muy bien pero por favor vamos a hacer algo con los archivos porque además se supone ahora quien está gobernando ahora tendría que hacer algo tiene una buena responsabilidad estaba María Talán y Gloria que no me la quiero dejar que está aquí hola que tal como estáis vamos a ser generosas con el uso de la palabra con los tiempos con la siguiente mesa que ya vamos con retraso entonces dos intervenciones más de 30 segundos devolvemos a la mesa me toca este rol siempre pero es que tenemos otra creo que además es interesante que se dé este debate pero que hay tiempo también para charlar con Fernando con Laura con Matilde hay un momento informal después en el café entonces sí que os pido por favor eso voy a hablar súper rápido porque bueno quiero razonarlo un poco para que se entienda un poco lo que voy a decir primero muchas gracias por el taller muy elustrativo y en general a las jornadas porque además a las que estamos terminando la carrera y empezamos a configurar nuestro futuro de otra manera pues nos está abriendo puertas que yo hasta ahora pues desconocía voy a intentar ser muy rápida vale los historiadores oscilamos entre no tener que caer en generalizaciones como por ejemplo que la represión lo explique todo pero también tenemos que tener esa mirada crítica con absolutamente todo entonces a mí me ha llamado la atención un documento que habéis puesto en el que todas las entradas eran de prostitutas la cosa es que yo me pregunto si esta perspectiva se ha adoptado si hay alguna manera de rastrear a través de otras fuentes también en el momento en el que no tenemos a la persona y no nos puede relatar pues su vida al fin y al cabo si se puede rastrear si este motivo era cierto ¿por qué? porque por ejemplo Vallejo Nájera comenta que más del 50% de las rameras son irritables son sensitivas es decir cumplen todos ese modelo de feminidad ¿no? ayer por ejemplo se lanzaba que bueno las detenidas gubernativas podían ser también como víctimas del sistema del régimen pero bueno yo creo firmemente que más allá de eso son víctimas de los modelos de feminidad ¿no? entonces lo digo porque podríamos pensar vale no porque cumplen una pena de 15 días 30 como mucho la cosa es que lo que a mí me resulta llamativo en esto es que el mismo año en el que Franco en este caso abuelo el decreto que penaliza la prostitución es el mismo año unos meses después en el que se crean las prisiones para mujeres reincidentes en la prostitución entonces no sé hasta qué punto ya que el franquismo explica la prostitución a través de la psicología intenta darle un fundamento médico para atacarla hasta qué punto no puede ser otra manera de atacar a mujeres activistas a nivel político o bueno que no entran dentro de lo que es óptimo para el régimen al fin y al cabo no sé a lo mejor es un charco es bastante charco pero bueno forma parte de yo creo de esto que tenemos que hacer los historiadores de también cuestionarlo absolutamente todo gracias muy breve yo sólo quería añadir un detalle cuando habéis hablado del archivo general militar histórico de la defensa el de Paseo de Moret efectivamente entrando en la web se puede localizar la persona que nos interesa y habéis dicho que entonces te permiten acudir allí a consultar bueno yo quería añadir el dato de que cuando te pones en contacto también te pueden mandar a mí me mandaron te pueden mandar las fotocopias del expediente que te interesa o sea a mi padre le detuvieron al terminar la guerra civil y está ahí el expediente y a mí me mandaron el expediente las fotocopias del expediente a casa o sea quiero decir que si puedes vas a consultar allí a Moret pero que también puedes solicitar que te envíen a casa el expediente fotocopiado bueno y luego una pregunta concreta ¿dónde habéis conseguido la foto esa de las quincenarias de Quiñones? que me ha llamado la atención o sea ¿de dónde procede? ¿en qué archivo o en qué publicación la habéis encontrado? nada más esa foto esa foto esa foto es del del haga del fondo de justicia del fondo de justicia sí, sí, sí viene de ahí y tenía ahí la anotación ahí en el negativo por eso siempre que la proyectamos la proyectamos al revés para positivarla sí, sí, sí vale pero si puedes terminar ¿no? a mí ¿cómo va a decir? a ver yo sí que quería cometerle una cosa a María pero es que me parece interesante lo que dices porque lo que ya ha estudiado Laura que es la prostitución clandestina es un fenómeno que atraviesa el franquismo pero es un fenómeno que nace a medio del siglo XIX entonces toda la consideración calificación moral médica etcétera sobre la prostitución es muy antigua no le podemos achacar ese dudoso mérito al franquismo que es importante tenerlo en cuenta es decir el franquismo no inventa inventa algunas cosas y otras no las inventa lo de las monjas trabajando en las prisiones no lo inventa lo que sí que inventa es que en vez de las hijas de la caridad tiene trabajando a 22 órdenes religiosas distintas y vuelve a dar una vuelta de tuerca a esa especie de presión y moralización religiosa de los centros carcelarios pero eso ya existía desde 1880 en la penitenciaría de Alcalá de Henares eso es muy importante si estáis trabajando en la historia coger un poquito de larga duración y recoger lo de antes Vallejo Najera inventa algunas cosas y otras no otras va heredando de las teorías eugenísticas alemanas o incluso del pensamiento tradicional hispánico el más puramente hispánico es un señor muy poco moderno en ese sentido entonces eso hay que tener cuidado con ello Vale, muy bien pues nada muchas gracias Laura a lo mejor ya termina y ya Ah, vale, perdón No, no que es una pregunta muy interesante me viene espero no enrollarme mucho pero me viene a la mente por lo que has comentado tú que sí que me corrija Fernando si no sí que en los sumarios judiciales de las presas políticas muchas veces hay menciones a las cuestiones morales y se intenta de alguna manera descalificar completamente a las hay veces incluso que se las clasifica de prostitutas casi o sea sí Francisca lo sabe bien que ha trabajado con todo eso pero cuando hablamos de con la documentación que he trabajado yo de detenciones de prostitutas en la vía pública y demás yo no me he encontrado grandes prácticamente ningún caso de mujer que tuviese algún antecedente relacionado con la represión con la represión política o sea yo sí que creo de verdad que que había en general lo que yo me he encontrado es que son mujeres que no no tuvieron ningún tipo de no se involucraron de ninguna manera ni y además también muchas veces estaban un poco digamos como desconectadas ¿no? de 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 la cultura de lo que estaba lo que estaba ocurriendo ¿no? entonces sí son mujeres que simplemente se sí y además que normalmente por ejemplo los expedientes no expediente policial habéis visto el caso de Rosario Sánchez Mora la están deteniendo por por vender tabaco pero nos dice oye esta mujer ha sido esta mujer es peligrosa o sea ha sido condenada por 30 años entonces en el caso de una de una detenida por prostitución si hubiese tenido también una condena o o algo así eh también quedaría lo normal es que quedase quedase reflejado porque eso eso siempre siempre eh siempre se incluía ¿no? para tener bien identificada a esta persona y yo la verdad que me he encontrado muy muy pocos muy pocos casos en ese sentido pero gracias por tu pregunta vale pues muy bien muchas gracias y seguimos después en un ratito aplausos aplausos aplausos